¡Hola amigos! Soy Claycan, bienvenidos a un nuevo video de Dragon City. En esta ocasión tenemos un nuevo evento, Isla Torre de Chocolate. La verdad que aquí solamente voy a ir por este dragón. Me gusta, aparte de que me gusta, quiero conseguir la colección. Y bueno, necesito solamente a este para conseguir la colección y conseguir al dragón que está por ahí, que se ve bastante genial. Este dragón Hensel Gretchen, ya lo tengo. Así que no voy a conseguirlo. Ya tenemos al dragón galleta y al final del video vamos a intentar el primer cruce para ver si podemos conseguir también a un nuevo dragón. Este si me lo encuentro por ahí, fácil y lo puedo conseguir, será genial. Pero si no, mi meta, solamente mi meta es ir por este dragón y ya tengo su primera pieza. Así que mucha suerte con este nuevo evento, torre. Este dragón me gustaba bastante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sube? Se quedó ahí atascado. Vamos, se quedó atascado ahí el malvado. Vamos a ver si le damos aquí para ver si aparece. Si se regresa. Uno, vamos a ver. Ah, bueno, genial. Genial, se había quedado por ahí atascado. Este dragón lo quería conseguir, el dragón cuchillo. Pero bueno, vamos hacia adelante. No voy a poder conseguirlo porque quiero ir por ese dragón pastel, como ya dije. Está bastante bien. Vamos a ver. Además de que, bueno, solamente sale de uno. Qué mal, qué mal, qué mal. Está bastante lejito. No sé si me vaya a alcanzar, pero si puedo conseguir la siguiente pieza. Entonces voy a estar comprando la última pieza. Y bueno, ah, bueno. Ahí hay muchas catapultas. Y bueno, esta vez, esta vez vengo bastante bien. No me he equivocado. Vengo bastante bien. Y no traigo ningún mapa. Solamente vengo al estilo mexicano. Con el valor. Solamente con el valor. Vamos a ver cuántas veces me equivoco de camino. Ya que, como dije, no traigo mapa ni nada. Esta vez no he visto ningún mapa. Solamente vengo con los ojos vendados. Y bueno, ojalá que pueda darle. Que pueda darle. Bueno, vamos a ir en esta. Vamos a ir. Vamos a ir en esta primera. No sé a dónde vaya a caer. Ojalá que caiga bien. Para que no me equivoque y me tenga que regresar. Ojalá que no me tenga que equivocar. Vamos. Ah, bueno. Qué mal, qué mal. Bueno, aquí no tenemos ninguna pieza del dragón que estoy buscando. Solamente quiero ir hacia arriba hasta la pieza de este dragón. Es lo que estoy buscando. Ojalá que no me hayan... Que no me haya perdido y tenga que regresar por ahí. No quiero regresar. Solamente es el que me interesa. Vamos, por favor. Ah, creo que voy bien. Creo que voy bien. O quién sabe. Por ahí está una catapulta de regresar. Y eso me da mala, mala. Pero muy mala espina. Ojalá que no tenga que regresar de nuevo, por favor. Ahí arriba está un agujero. Así que creo que no. Vamos hacia adelante. Esos que están ahí los vamos a dejar. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos hacia arriba. Todavía vengo con suerte. Está abierto. Estamos a... Estamos bastante lejos. 37 pasos para avanzar. Vamos, por favor no me den el 1. Porque siempre me dan el 1. Bueno, parece que vamos bien. Vamos a seguir. Hasta donde pueda. Todavía faltan 5 días y 14 horas. Creo que... Ah, qué bien. Ahora sí. Ahora sí me está gustando. Creo que podemos... Creo que podemos... Esa cajita que está ahí es del dragón galleta. Y tampoco me interesa. Ya que tengo uno y ahora conseguí otro. Ya son dos. Hay que potenciarlo y conseguir un... El dragón de arriba. El dragón cuchillo. Para que te den algunas orbes de ese dragón. Pero bueno, no. La verdad que no me interesa mucho. Solamente quiero ir por ese dragón. Porque el dragón de la colección está bastante genial. Y aquí todavía vamos bien. Vamos bien. Trasté de buscar por ahí algún mapa. Pero bueno, no había ninguno. Así que... Vengo a valor mexicano. Como se dice vulgarmente. Vamos de nuevo a la carga. Vamos por favor. No me den uno. Qué mala. Qué mala onda. Por eso vamos de nuevo. Y solamente quiero la última pieza de ese dragón pastel. Solamente quiero su última pieza. Y la siguiente la estaré comprando. Ya estoy cerca. Bueno, ni tan cerca. 27 no es cerca. Pero vamos para adelante. 2. Denme el 3. No sean malvados. Bueno. Parece que vamos bien. Todavía no veo la pieza por ningún lado. 25 pasos para avanzar por ese dragón. Seguimos con las dos piezas que solamente están dando. Bueno, tenemos un paso. Agarramos el cofre verde o el otro cofre. Quisiera ir para arriba, pero no me quiero perder este cofre. Vamos a ver qué tiene. Las del dragón galleta, como ya dije. Bueno, tampoco son a gran cosa este dragón. Sus orbes de este dragón tampoco son a gran cosa. Solamente uno que pasó con eso. Bueno, seguimos subiendo. Estamos más cerca. Vamos, vamos, vamos. No sean tracalas. Lo bueno es que aún no me he perdido y sigo bien para adelante. Vamos para adelante. También, como ya dije, vamos a explosionar al dragón galleta para intentar el primer cruce. Me interesa. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó ahí? Ahí estaba. Ahí está la pieza de ese dragón. Ahora. ¿Por cuál camino me voy? Ay, para subir, pero para bajar no veo. Debe de estar acá. Bueno, si conseguimos es el épico el que estaba ahí. Es la pieza épica. Hay que subir. Hay que seguir subiendo y seguramente arriba va a haber una catapulta que te va a bajar. Ah, qué bien, genial. Ahora sí me dieron las dos. Vamos a ver hacia arriba, a ver si está por ahí. Tenemos una más, un cofre, que los cofres no son una gran cosa. Creo que la catapulta va a estar por el otro lado. Porque por ahí no veo ninguna entrada por ningún lado. Así que debe de estar hacia arriba. Pero bueno, vamos por este. Ya que quedó a la mano, vamos a agarrar el cofre este a ver qué hay. Bueno, estamos consiguiendo algunas. Algunas orbes. Solamente uno. Qué gordo me cae cuando pasa eso. Pero me cae gordo en serio. Lo bueno que ya vi dónde está la pieza ubicada. Y bueno, será mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Ah, ahí está. Por favor. Por favor no vayan a salir con una batatea de baba. Era por el otro lado. Creo que me voy a tener que regresar. Creo que me voy a tener que regresar. Y va a ser por el otro lado. Acá está cerrado. ¡Ay, no! Ahora sí me equivoqué por primera vez. Hay que ir ahí. Y por este lado está todo cerrado. Así que vamos a tener que bajar nuevamente. Y me dan solamente uno. ¡Qué desgracia! Sí, sí, no, no. Bueno. Bueno, no sé. Creo que debí haber subido una para mirar ahí. ¿Qué tal si...? ¿Qué tal si...? Bueno, sí voy a tener que subir. Nuevamente perdemos... Perdemos algún... ¡Ah, qué mal! ¡Qué mala suerte! Ahora sí, bueno, quiero... ¡Qué mal! Creo que tenía que subir... Que tenía que subir aquí... Para mirar si la entrada está aquí... O está por este lado. Aquí se ve cerrado. Aquí solamente está abierto. Tal vez puede ser aquí... O tal vez puede ser acá. Bueno. Tendré que subir una ya que consiga más. Una vez... Sí... ¿Qué tal si me regreso todavía? Como dije, no he visto ningún video. Pero voy a tener que subir aquí. Y con suerte la entrada va a ser aquí. Aquí directo... Pero bueno, si tengo mala suerte... Voy a tener que venir hasta este lugar... Bajar y volver a subir por acá... Para ver si puedo... Para ver si puedo encontrar... Por ahí pasar. Y bueno, esta seguramente me va a bajar... Hasta este dragón malvado. Y ojalá que sea esa. Solamente estoy mirando que tiene una. Puede ser una trampa. Bueno, dice tres ahí. Parece que veo que tiene... ¿Se pasó? Me parece que sí. Me parece que sí es ahí. Tiene un tres. Seguramente va a ser una, dos y tres. Para tres llegar y hasta que está acá. Seguramente nos va a subir a seis niveles. Creo que sí. Bueno amigos. Mucha suerte con este nuevo evento. Vayan por el dragón que más les guste. A mí este no es el que más me gusta. El que más me gusta es el dragón cuchillo. Pero este lo quiero para la super colección. Porque el dragón de la colección está bastante genial. Y me gusta y me parece que ya tengo a todos. Vamos a ver aquí están. Bueno, aquí están. Ahí está la colección. Me parece que este dragón ya lo tengo. Todos ya los tengo. El que me falta es este. Así que... Si lo consigo. Voy a poder conseguir a este dragón. Mucha suerte con esto. Y aquí es el dragón. Bueno, es el dragón de chocolate. Ya lo tengo por ahí. El dragón de chocolate ya lo tengo. Y... Y bueno. No creo que consiga al dragón cuchillos. Así que... No... No... No voy a ir por ese. No lo voy a poder subir de rango. Aunque lo suban. No voy a conseguir el otro. Son pocos días. Y no creo llegar hasta arriba. Como la última vez que llegué hasta arriba. Bueno. Ahora sí. Vamos a explosionar a este dragón galletas. Y vamos a hacer el primer cruce. No lo tenía. No lo tenía. Yo recordaba que lo había tenido. Pero no. No lo tenía el malvado. Ahora... Ahora lo difícil va... Ah, bueno. Sí tengo. Aquí tengo espacio. Vamos a ponerlo por aquí en esta hábita. Ya está. El otro dragón. Ya lo tengo. Lo había explosionado en el último video que subí. Bueno. Ahí está. Tenemos al dragón. Este dragón galletas. Ya me está dando hambre con eso de galletas. Me está dando hambre. Bueno. Terminamos el video. Y nos vamos a comer por ahí. Vamos a ver. Ah, bueno. Su primera animación. Pensé que se iba a transformar en una galleta. Pero supongo en la siguiente sí. No parece galleta. Ahora no parece galleta. Bueno. Lo que trae en la cola sí parece una galleta de esas de chispa de chocolate. Está bastante bien. Está bastante bien. Pero transformate en una galletita. Porque me está dando hambre. Ah, qué bien. La galleta no desapareció. Vamos a ver ahora. Galleta. Quiero galleta. Bueno, no hay galleta. Solamente hace puros disfiguros este animal. Lucho del demonio. Nuevamente. Ahí está. Ah, qué mal. Eso se ve bastante rarito. Vamos a llevarlo en el nivel 15. Porque normalmente ahí es donde me salen. Nivel 15. Nivel 15. Vamos a nivel 15. Ahí está. El otro no recuerdo en qué nivel lo tengo. Ahora vamos a ver cuál es. Primero. Es de tierra. Y el otro. Aquí está. Vamos a ver. Bueno, ahí está. Ese es oscuro. Vamos a ponerlo por ahí. Creo que no estoy ocupando este. Vamos a la carga. Vamos a la carga con el oscuro. No recuerdo en qué nivel dejé a ese dragón. Así que tengo que buscar con cuidado. Para poder encontrar al malvado. Es el dragón. No recuerdo su nombre. Un dragón medio rarito. ¿Dónde estás, dragoncito? Cuesta un poquito de trabajo buscarlos aquí. Porque... Bueno. Estamos en el oscuro. Porque tengo muchos dragones. Tengo bastante. Y... Solamente recuerdo que tiene elemento oscuro. Aquí está. Necro. Y ahora vamos con el de tierra. Para buscar a ese dragón galleta en el nivel 15. Y ojalá que me salga. No tengo el nivel 15. Qué bien que lo había dejado ahí. Porque luego cuando está en un nivel diferente. Me cuesta más trabajo para que me salga. Ahora vamos a ver. Ojalá que me saliera en el primer... En el primer intento. Pero bueno. Ah, iba a poner a ese dragón. Pero no era. Vamos por el dragón galletita. Que ya me está dando hambre. Vamos a terminar. Porque... En serio que ya me está dando hambre. Necesito comer algo. Bueno. Vamos dragón galleta. Vamos. Aparece por ahí malvado. No se encuentra. No se encuentra. Está todo revuelto. Aquí pensé que ya iba a estar. Pero todavía no. Este dragón galleta malvado. Tengo un montón de... Este nivel 15. Entonces es difícil hallarlo. Ahí está. Ahí está el dragón galleta. Bueno. Vamos en el primer intento. Para ver si podemos conseguir... Al dragón del cruce. Que se ve bastante... Ah, qué mal. Ah, qué mal. Solamente salió un disfiguro. Bueno. Vamos a adelantar como siempre. Solamente voy a adelantar uno. Porque... Bueno. Vamos a adelantar solamente uno. Y a ver qué es lo que pasa. Ah, qué mal. Qué dragón tan sangrón. Cómo fue a salir ese dragón. Vamos de nuevo. El siguiente intento... Es el bueno. Vamos. Vamos. Ah, qué mal. Bueno. Lo dejaremos por ahí. No quiero seguir gastando las quemas que no tengo. No, bueno. Vamos a ver si tenemos un espacio más. Normalmente en el tercer intento es donde tenemos... Si hay espacio. Si hay espacio. En el siguiente intento es donde está la suerte. Está la suerte, perdón. Como se dice vulgarmente. El tercero es la vencida. Y ahí están. Vamos a la carga. Bueno. No hubo vencidas. Ni hubo nada. Simplemente puro disfiguro. Así que... Bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Y a ver si me sale. Ya queda poco. Bueno. Todavía queda un día. Y lo bueno que me está saliendo pocas horas. Debe de salir 36 horas. Por lo menos creo que me tiene que salir unas... Unas 27 horas creo. Algo así. Unas 27 horas. Bueno amigos. No se les olvide darle like si les gustó este video. Suerte con el nuevo evento. Psych like and. Bye. Se me olvidó que los explosión ahora este dragón. Forzudo. En el siguiente lo... Eclosionamos.